¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Y yo que me alegro. Bueno chicos, hoy os traigo una receta de una brocheta de pollo espectaculares. Que os voy a decir, si es que todo lo que hacemos nosotros es un espectáculo, vais a ver qué cosa más rica, más sencilla y muy económica. Como os digo, las vamos a hacer con pollo. Aunque bueno, si no os gusta el pollo o no queréis hacerlo con pollo, da igual, da muchísimo juego. Podéis usar cerdo, podéis usar ternera, podéis usar pavo, lo que os dé la gana. Y además las vamos a hacer en un macerado con una mezcla de especias. ¿Qué os voy a decir? Si aquí ya estoy salivando. Bueno chicos, deciros lo de siempre. Acompañarme, vamos a ver los ingredientes, que ya os digo que son cuatro cosillas que tenemos todos en casa y vais a ver qué espectáculo de brochetas. Así que nada, acompañarme que vemos esos ingredientes y nos ponemos manos al lío, ¿de acuerdo? ¡Venga! Bueno familia, pues ya estamos aquí y para esta receta vamos a necesitar un kilo de pechúcar de pollo, 200 mililitros de aceite de oliva, un poquito de sal, una cebolla, unas ramitas de cilantro fresco, unas ramitas de tomillo fresco también, 2 dientes de ajo, una cucharilla de pimentón o dulce o picante, según veáis, media cucharilla de comino molido, media cucharilla de jengibre en polvo, 8 o 10 granos de pimienta negra y si os gusta con un toquecito picante, pues le echáis la puntita de una cucharilla de cayena en polvo molida, ¿de acuerdo? Bueno pues ya lo tenemos todo preparado chicos, vamos a ponernos al lío, ¡venga! Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser preparar los tacos de pollo. Entonces, para ello, la pechuga, ¿qué vamos a hacer? La vamos a poner así y lo vamos a cortar a lo largo. Cortamos dos tiras de cada pechuga y cada tira, pues vamos a sacar, pues unos tacos. Yo creo que de este tamaño va a estar bastante bien, ¿veis? Así. Aunque bueno, esto es opcional, si os gustan los tacos de carne más grande, pues cortadlo más grande. Eso es a vuestro gusto. Bueno, pues cortamos los tacos y los vamos reservando. Chicos, un consejo para que estas brochetas os queden de cine, lo ideal es que las dejéis en el macerado que vamos a preparar al menos ocho horas. Si podéis hacerlo de un día para otro, mejor que mejor. ¡Familia! Con el pollo ya cortado en tacos, lo que vamos a hacer va a ser preparar el macerado. Entonces, vamos a coger una picadora de mano o si no tenéis, también con una batidora os puede servir perfectamente. Lo echéis en el vaso de la batidora y punto. Vamos a echar la cebolla que he cortado en trozos para que entre mejor. Los dos dientes de ajo, el jengibre, o perdón, el cilantro fresco. Vamos a echar las hojas del tomillo. No echéis la rama, no echéis el palo, solamente las hojitas. Como os he dicho otras veces, intentar siempre utilizar productos frescos. Si no tuvierais, por lo que sea, tomillo fresco, pues nada, sin ningún problema echarlo seco, pero el fresco le va a dar un sabor mucho más rico. Así que vamos a echar las hojas, así, todas. Perfecto. Y a continuación, pues el resto de las especias, vamos a echarlas todas juntas, de golpe. Así, no hace falta que la echéis una por una. Echéis todas de golpe y fuera el aceite de oliva. Asegurado, chicos, eso sí, que sea aceite de oliva, que le va a dar muchísimo más sabor a este macerado. Y ahora, para finalizar, le vamos a echar, pues un poco de sal, al gusto, la sal al gusto. Eso ya vosotros decidís. Ahora, lo vamos a tapar y lo vamos a triturar lo máximo posible, que quede lo más triturado posible. Una especie de pasta. Si veis que cuando lo tritureis os queda demasiado espeso, no hay problema. Echarle un poquito más de aceite, ¿de acuerdo? Venga, dejadme que lo pico y vuelvo enseguida. Chicos, ya tengo preparado el macerado. Fijaos, dejadme que voy a coger una cuchara para enseñároslo un poco mejor. Fijaos, esta textura aproximadamente, ¿vale? Si veis, como os he dicho antes, que os queda demasiado espeso, pues nada, le echáis un poquito más de aceite de oliva y punto. Ya está arreglado. Bueno, pues ahora, a continuación, lo que vamos a hacer va a ser, fijaos, una bolsa de estas de congelación, que tiene este cierre, ¿vale? Vamos a meter los tacos de pollo. Los vamos a meter aquí todos. Y ahora, una vez que hemos metido los tacos de pollo, vamos a echar el macerado. El macerado dentro. Entonces, hay que intentar quitarle el máximo de aire posible y lo cerramos. ¿Veis? Así, perfecto. Lo movéis así un poco para que se impregne bien todo el pollo. Y esto, una vez que lo tengáis así, a la nevera. Como os he dicho, si tenéis la posibilidad de hacerlo de un día para otro, mejor que mejor. Chicos, un truquillo que quiero compartir con vosotros. Seguramente, muchas veces habéis comprado brochetas de estas de supermercado. Bueno, y seguro que habéis notado que a la hora de comer, la carne se queda pegada en el pan. ¿No? Bueno, pues con este truco no nos va a pasar. Y el truco muy sencillito es meter 10 minutos antes de empezar a montar las brochetas, vamos a meter los palos en un recipiente con agua. Nada, ya os digo, 10 minutillos antes de empezar a montarlas. Después veréis como cuando os comáis las brochetas, la carne va a salir perfecta y el palo va a quedar super limpio. ¿De acuerdo, chicos? Nada más que quería compartir ese pequeño truco con vosotros. Venga, vamos a continuar con la receta. ¿Qué tal, familia? Bueno, pues fijaos, aquí tenemos ya nuestro pollo, que lo hemos tenido desde ayer macerando en este adobo que le preparamos. Y ahora, bueno, pues para mí viene la parte más divertida, pero bueno, va a ser coger los trozos de carne y nada, pincharlos en los palos. Si es que aquí poco tengo que explicaros. Lo único, chicos, si tenéis críos en casa, tenéis niños pequeños, que os echen una mano, que esto les va a encantar. Veréis que bien se lo van a pasar. Y además, así hacemos, que le empiecen a coger gustillo a la cocina y cuando sean un poco más mayorcitos, no van a querer tanta hamburguesa, tanta pizza, sino que les va a gustar la comida casera, que ya han empezado ellos a cocinar, le van a coger gustillo. Bueno, pues chicos, esto es lo que os he dicho. Montamos la brocheta y en cuanto las tengamos, pues nada, a una sartén o a la plancha y todo listo. Así que dejarme que monto las brochetas y en cuanto las tenga, nos ponemos a hacerlas. ¿De acuerdo? Venga, chicos, hasta ahora, dejadme un poquito. Bueno, familia, pues ya nos queda solamente cocinar las brochetas. Así que, plancha eléctrica, sartén, parrilla, barbacoa, lo que queráis. Con ella muy caliente, aceite de oliva y en cuanto tome temperatura, vamos a poner las brochetas. Acordaos, chicos, el macerado ya lleva sal. Entonces, yo creo que no le va a hacer falta echarle más sal, pero bueno, y con un casual o cuando quiera echarle un poquito más de sal, eso ya, a vuestro gusto. Y como os digo, ya las brochetas, todas, en la... A ver, ya me hago un poco de sitio que me quepan todas. Y nada, chicos, controlar un poquito el punto de la carne y poco más que le tiro. Voy a quedarme aquí, haciendo las brochetas y en cuanto las tenga, os las presento y vemos cómo nos han quedado. Venga, chicos, hasta ahora. Bueno, familia, pues aquí tenéis las brochetas terminadas. Fijaos qué pintaza. No me digáis que no es un espectáculo. Bueno, familia, pues lo que os digo, aquí os las dejo, disfrutarlas con una buena hogaza de pan, porque estas brochetas os aseguro que piden pan. Así que nada, espero que os gusten, que no dejéis nada más que los palillos. Y nada, yo ahora vuelvo y me despido de todos. Venga, chicos, disfrutarlas y ahora os veo hasta ahora. Bueno, familia, pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que hayáis disfrutado haciendo esta brocheta de pollo, que os lo hayáis pasado bien, que es lo realmente importante y que es por lo que cocinamos, por pasar un buen rato en la cocina. Y nada, chicos, si os ha gustado el vídeo y la receta, agradecería un montonazo que me dejarais un pedazo de like y si alguno no está suscrito, no lo penséis, apretad el botoncito este o este, no sé dónde está, ya no me acuerdo. Y nada más que deciros, chicos, como siempre, un auténtico lujazo cocinar con todos vosotros. Y si os apetece, os veo en el siguiente vídeo con la siguiente receta. Besos a todos. ¡Hasta la próxima!